Hola amigas y amigos, les mando un super grandísimo besísimo desde Fusagasuga, Colombia. Como ustedes ya saben, tierra de gente muy querida y también gente muy chismosa, metida y envidiosa, por supuesto. Primero que todo, quiero contarles que los tenía super abandonados por una razón bastante delicada, que he tenido que venir pasando con el tema de mis dientes, por eso tal vez acá me vean un poco diferente. Estoy estrenando otros provisionales, o sea, un trabajo que no ha finalizado todavía. Me quedan como seis meses todavía de la tortura que he tenido que pasar, que ya cuando la termine por fin, pues les voy a contar el paso a paso de cómo es que pierde uno lo más preciado que tiene en su cara. Y las invito a que se cuiden muchísimo los procesos odontológicos que hacen. Porque ya sé que me van a decir, ay, pero Mónica, es que tú fumas. Pero cómo les parece que los daños que tengo en la boca, o los que, bueno, ya tuve porque ya no los tengo, no son por fumar. Son por haber acudido a odontólogos, 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 que no fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres, fueron más de diez. Y de tirar un montón de plata en cada uno de ellos, pues finalmente terminé haciendo un proceso bastante largo, caro y complicado del que todavía me estoy recuperando. Entonces aclaro que no es por el cigarrillo y no es por justificarme si fumo y es mi problema. No lo hago, ni lo digo de antipática, ustedes saben cómo soy yo. Pero realmente pues sí, el problema no es por el cigarrillo, es por malos procedimientos odontológicos que me he venido haciendo hace como 20 años. Bueno, entonces una disculpa por tenerlos tan abandonados y otra porque cada vez aparezco con algo diferente. Pero bueno, ahí les voy contando mi proceso. Ustedes ya saben, los que me conocen bien, pues que si vengo de un proceso de salud, de muchas cosas que pasan y pues ahí les voy contando. Ya les adelantaré y les contaré completamente qué fue lo que me pasó. Yo les mostraré algunas fotos como para que ustedes, antes de ir a un odontólogo, miren bien qué es lo que se van a hacer. Porque a veces la estética no es todo. Bueno, el video de hoy es para contarles algo que me he tomado, que me ha parecido súper chévere, súper bueno, súper bacano y que voy a mostrárselo. Pero no es la marca que les voy a mostrar la que ustedes van a ir a comprar. Puede ser la marca que ustedes quieran, pero esto es principalmente para mujeres. ¿Qué es? Es una vitamina que debemos tomar después de los 30 años que nos va a ayudar a cuidarnos el cabello, las uñas, la piel. Y para empezar a entrar en paso grande a la vejez, queridas. Porque vamos a envejecer, aunque no queramos. Entonces es un calcio. Este calcio yo lo he visto por Facebook, por Instagram. Y no lo compré en línea ni lo pedí. Este calcio me lo regalaron. Me lo trajeron de Estados Unidos. Es un regalo que me hicieron. Una suscriptora que, bueno, chévere, ¿no? Ya produce pues mi canal a algo positivo. Aparte de todos esos comentarios tan lindos que ustedes me hacen. Bueno, realmente me lo he tomado hace más o menos como un mes y he notado una diferencia. En mis uñas. Realmente me ha parecido excelente porque, sí, las uñas se me han puesto más duras. Estos son gomitas. Este calcio lo he visto por internet desde 60 mil pesos hasta 100 mil pesos. O sea, hay que buscarlo barato. En Mercadolibre ustedes lo buscan y lo encuentran. O sea, hurgando y hurgando y hurgando encuentran que está como por 60 en algunas, bueno, algunos vendedores. Trae 120 pastillas de las que, bueno, gomitas, de las que yo me he tomado dos diarias. ¿Listo? Entonces es, ay, de verdad. Es de 500 MSG o de 500 miligramos. Realmente no le estoy haciendo propaganda a nadie. No tengo tienda naturista. Ustedes ya saben que yo no estoy promocionando aquí, ganando plata por promocionar algún producto. Pero estas gomitas de verdad son buenas porque he notado el cambio en las uñas y en el crecimiento del cabello. Ustedes saben que la principal vitamina para el cabello es la biotina. Y también el calcio me ha hecho para el crecimiento del cabello. No se me ve acá porque me hice unos mechones yo misma y me manché el pelo. Entonces estoy toda parchuda. Ya después les contaré. Como los he tenido abandonados, tengo una cantidad de preguntas que ustedes me han hecho, de las cuales voy a hacer un video para empezar a responder en orden. Bueno, este video lo hice apenas, salí de la odontología, me vine a hacer el video porque quería saludarlas, quería mandarles un beso grandísimo. Y decirles que acá estoy para ustedes, que lo que necesiten saber para adelgazar, para embellecer la piel, para el acné, para todo lo que tenga que ver con mesoterapia o inyecciones de L-carnitina. Acá estoy para responder sus inquietudes, lo que ustedes necesiten, ya saben. Entonces quedo atenta. Mi video principalmente hoy es para saludarlos, mandarles un grandísimo besísimo y decirles que acá ando. Nuevamente. Dios me los bendiga. Y a las que están por ahí de chismosas, supico también. Bye. Y a las que están por ahí.